La segunda liga élite del béisbol cubano está en la final. Nosotros le llevaremos algunos flachazos, pero de élite, justo como el torneo. Sexta entrada para resumir los dos primeros juegos del duelo entre cocodrilos y cazadores. Director, echa la bola a rodar, que a esta final le queda mucha adrenalina. Paridad, esa ha sido la palabra de orden en la final. Primero ganó Matanzas en un partido con ribetes dramáticos y ajustado marcador de 6 por 5, decidido por un honrón. Después Artemisa plantó bandera con excelente picheo para doblegar 6 a 3 a sus rivales. ¿Qué pasará en el estadio 26 de julio en Tierra de Cazadores? Vaya usted a saber. Lo mejor de estos primeros juegos, la soberbia actuación del Iván Moinelo. El zurdo pinareño es garantía de victoria. No importa que saque 1, 2 o 10 a o como en su última salida. Está imbateable. O sencillamente como la canción de los Bambam, por encima del nivel. Tírale la musiquita, director. Y celo. Otros protagonistas. El refuerzo habanero Raimond Figueredo tuvo una excelente apertura. En el segundo juego solo permitió dos carreras en cinco entradas, justificando la elección del Máneret Julieski González. José Amaury Noroña y su honrón decisivo en el primer partido también llevan titulares. Y ni hablar de los dos fildeos fabulosos de Jordan Manduley. Uno salvador en el primer desafío y otro para enmarcar en el segundo. Y en ambos casos, iniciando un doble play. El talismán está disertando a la defensa en segunda base. Según hay uno. Le da línea por segunda base. La recibe Manduley desde el suelo. En segunda, uno, en primera, dos. Jugadón de la gran escena para guardar. Las preguntas, todas para Matanzas. ¿Se mantendrá Ariel Sánchez como titular en busca de los 2000 hits en series nacionales? ¿No hubiera sido interesante la elección de Yadían Martínez para abrir el segundo juego? ¿Por qué traer al cerrador Armando Dueñas a lanzar con dos carreras de bajo en el marcador en la novena entrada del segundo duelo? La incógnita ya está develada. El lanzador abridor del tercer juego por Artemisa será Albert Valladares. ¿Podrá aguantar el joven lanzador de Mayabeque a la artillería pesada de Matanzas? Parece que Junieski García no llegó recuperado a tiempo y que Erlis Casanova lanzará el cuarto encuentro. Lanzamiento línea por encima de la cabeza del antezalista. La pelota se mete en el izquierdo, siguió para tercera. Se enredó con la pelota ya. El tiro va a segunda. Y aquí va a haber hit y error. Las curiosidades. El primer hit que permitió José Ignacio Bermúdez en este playoff fue el cuadrangular decisivo de José Mauri Noroña. Ante industriales no le conectaron inatrapables en 15 veces al bate. Por otra parte, Matanzas ha cometido par de errores en el playoff final y ambos a la cuenta, justamente del jardinero Noroña. Fin de la sexta entrada. La final se muda de sede. El campeón todavía es un enigma. Ya estamos en la segunda mitad del juego y seguiremos con Flachazos de élite.